En Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane, para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Rotary Krauss, restaurante parrilla Los Buenos Aires de Paine, con lo mejor de lo nuestro, abastible, una sinfonía en servicio, comparte con toda la variedad de San Jorge, no grabe robos, evítelos, te pillé, y zapatos 16 horas, te hace bien. Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a este último programa en vivo y en directo del año 2019, un año que seguramente lo vamos a recordar en la historia social, económica y política de nuestra patria, porque hemos vivido a mi juicio una de las crisis más grandes que yo recuerdo, así que va a ser un año que va a quedar ahí en los anales de la historia. Vamos a tener un programa muy entretenido, a mi juicio, porque vamos a tener a dos personajes, cada uno de ellos en su área. Uno es uno de los diputados jóvenes que lleva un año en el Parlamento y yo le he estado siguiendo su carrera y me impresiona la certeza de sus opiniones, todo lo que habla, lo habla con evidencia en general. Me gusta mucho su forma de ver la realidad, me refiero al abogado y doctor en Derecho, Diego Chalper, diputado. Me dejaste la vara más alta y no sé qué voy a decir en este programa. Pero está bien, cualquier cosa que diga va a desentonar. Por último, escúchame, la gente se queda con una frase, entonces que se queden con esa frase. Muchas gracias por la invitación. Los chilenos en este momento me refiero a Mauricio Valenzuela, Valderrama por parte de la mamá que siempre me pedía que recordara a su madre con el apellido. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, muchas gracias por la invitación, además es un día especial, ¿no? Sí, hoy día es un día especial. Gracias, muy especial. Además queremos agradecerle a Rotary Krauss, tus hijos y nietos tienen muchas historias para contarte y tú ahora puedes disfrutarla. Encuentra en Rotary Krauss tus audífonos Oticon hasta con un 40% de descuento, porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir. Para más información ingresa a www.rryk.cl Producto de la crisis, me toca decir por última vez, mencionar a un gran auspiciador que nos apoyó durante muchos años y que va a dejar de ser auspiciador, ha sido vandalizado mucho de sus locales. Me refiero a 16 horas, que le aprovecho de agradecer todo el apoyo que nos han dado. Entiendo perfectamente que en este minuto la situación para ellos está bastante difícil. Esperamos tenerlos pronto con nosotros nuevamente. Y a usted, invitarlo a que sigan caminando con 16 horas, porque caminar con 16 horas es un verdadero placer. Bueno, y te pillé. Te pillé, si la delincuencia no cede, tampoco lo hace te pillé. 10 años de éxito en la prevención de delitos, la mejor y más efectiva protección preventiva disponible. Contrate un guardia virtual las 24 horas del día con Tepillé. Ingrese a Tepillé.cl También le damos la despedida a los Buenos Aires de Paine, que también estuvieron con nosotros durante mucho tiempo y van a dejar de ser auspiciadores, ojalá que sea por un tiempo también. También, usted sabe que en Buenos Aires de Paine se comen las mejores parrillas, los mejores embutidos, los mejores interiores. Además, tiene un amplio estacionamiento, juegos infantiles, noches bailables, los viernes y los sábados. Averigüe todo lo que quiera saber de los Buenos Aires de Paine, justamente en losbuenosairedepaine.cl. En San Jorge saben que cualquier momento del día está hecho para compartir. Por eso tienen un producto para cada uno de ellos. Siempre San Jorge. Yo quiero hacer mi editorial del día de hoy, antes de darle la palabra a nuestro invitado, transmitiendo un sentimiento. Yo tengo un sentimiento de mucha pena y de frustración, porque si bien es cierto, yo he sido una de las personas íconos que a lo mejor ha defendido el modelo de sociedad de libre emprendimiento, etcétera, etcétera, me siento fracasado al no poder explicarle a la gente por qué yo soy un defensor de este modelo. No porque defiendan a los empresarios, no porque defiendan a los abusadores. Al contrario, yo siempre en mi programa he dicho que ojalá que las penas para los abusadores, para los que se coluden, fueran penas de cárcel, cosa que nadie siquiera pensara en cometer ese delito tan grave para tanta gente. Yo reconozco que la demanda social tiene mucho de verdad, de la injusticia, a lo mejor de la sensación de desigualdad, de abuso, de pequeño abuso en cada uno de los lugares, tanto del Estado como del sector privado. La gente se cabreó. Pero hay evidencia, a propósito de la evidencia que yo hablaba con Chalper, que yo de alguna forma quise mostrarle en términos de cómo ha cambiado el país. Porque comprarse el cuento entero, que está todo mal y hay que cambiar todo, para mí me parece que es una derrota. Una derrota por no haber logrado mi objetivo de hacer entender a la gente que efectivamente hay cosas que hay que cambiar. Pero muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, todo el mundo cree que yo tengo algo con la AFP. No tengo nada con la AFP. Lo único que les digo, abra los ojos. No son la AFP el problema de las pensiones. La AFP tiene como misión resguardar su dinero y hacerlo crecer. Y en eso la AFP ha hecho un buen trabajo. Ahora, que ganan mucha comisión, que no ganan. El resto son puras mentiras. Que ocupan su plata, que ganan con su plata. Puras mentiras, ni una evidencia. Entonces, por eso yo trato de abrirles los ojos. Bueno, si no les gusta el sistema de AFP y prefieren un sistema 100% solidario, aunque sepan que los jóvenes no van a poder mantener a los viejos porque son menos jóvenes que viejos y quieren insistir en eso, está bien. Pero que enfoquen bien el problema. Porque cuando se enfoca mal el problema, en economía se llama error de tipo 2. Si tú enfocas mal el problema, la solución va a ser mala de todas maneras. Y acá estamos enfocando mal el problema. Creer que todo lo que se hizo estaba mal y hay que cambiarlo todo, a mí me da una tremenda tristeza. Quiero partir esta editorial con esa sensación. Después, si quieres, les puedo dar cifras de lo que era Chile y de lo que es Chile hoy día y cómo ha cambiado. Diego. Chuta, bueno, a ver, partiendo de lo que tú dices, Checho, yo quiero partir también transmitiendo un sentimiento de preocupación específicamente por algo que está pasando en mi distrito, en Cortauco. Aprovecho de enviarle un saludo muy cariñoso a los bomberos, al gobierno regional, a la gente de CONAF, a mi delegado territorial allá, Félix Sánchez, porque lamentablemente, Checho, hay un incendio muy grande. Y bueno, esto habla de que tenemos desafíos pendientes también en materia de prevención de incendios. Ahora, mira, a propósito de lo que tú decías, yo creo que esta crisis tiene muchos componentes y evidentemente hay un componente social. Aquí hay un malestar que en un porcentaje efectivamente ha sido instigado por ciertos sectores, pero también hay un malestar real, que yo creo que dice relación con que no fuimos capaces de hacer las reformas que necesitábamos para mejorar esta economía social de mercado oportunamente. Y yo creo que en eso hay que hacer una autocrítica. Quizás nos faltó audacia, quizás nos faltó capacidad innovativa, lo que ustedes quieran. Pero lo cierto es que aquí hay un malestar y que lamentablemente, y aquí le hablo a mis amigos de la centro derecha, ese malestar cuando no se ataca es el mejor caldo de cultivo para ciertas visiones extremas que en un país como el nuestro debiesen representar el 4, el 5%, pero cuando representan el 18, como fue el caso de Beatriz Sánchez, bueno, algo pasa. ¿Por qué tanta gente se compra esta mirada que dice que hay que partir de cero, que todo se ha hecho mal, que hay que refundarlo todo, que hay que avergonzarse estos últimos 30 años? Es un llamado a atención a cómo nosotros tenemos una tarea por delante muy muy grande de entender que si las ideas no predominan en el mundo social, la verdad de las cosas es que los vuelcos políticos pueden ser muy importantes. Y yo creo, Checho, primera autocrítica que hacerse, la centro derecha hoy día ha perdido en el mundo social, en el mundo sindical, en el mundo gremial, en el mundo estudiantil. Piensen ustedes que la inmensa mayoría de los centros de estudiantes, Checho y las federaciones, no son gobernadas ni siquiera por el Partido Comunista, sino que por colectivos, que yo francamente a veces me cuesta entender cuál es su dimensión ideológica. Entonces, yo creo que acá tenemos una pega súper grande de salir a defender nuestras ideas. Y lo segundo, yo creo que hay una reflexión que hacer, Checho, de cómo hacemos que esta economía transita hacia una economía social de mercado. En castellano, si no queremos terminar en un estatismo total, que yo creo que sería un fracaso y que lo sentirían especialmente los más pobres, tenemos que leer un libro que para mí ha sido muy inspiradora, que es el libro Salvando el capitalismo de los capitalistas, de Singales, que es bien interesante, porque en el fondo el capitalismo no se sostiene sin concentración de mercado, o sea, con concentración de mercado. No se sostiene sin competencia, no se sostiene sin emprendimiento. Y aquí algo ha pasado en Chile, que pese a las cifras elocuentes que muestran en cómo hemos avanzado. La sensación que hay es que cuesta mucho emprender, que cuesta mucho salir de los mercados concentrados. Entonces, tenemos una pega que hacer, y yo creo que hay muchos capitalistas aquí que han sido, Checho, los peores verdugos del modelo. a los peores, así es. Mauricio, hay datos, uno puede tener distintas opiniones, pero uno puede tener distintos datos, ¿no es cierto? Los datos hablan por sí solos. Y cuando tú ves que en la última encuesta CADEM, dice que el 86% de la gente quiere una nueva constitución porque va a mejorar las pensiones. Y todos los que de alguna forma estudiamos un poquito el tema, sabemos que eso no es cierto. ¿Hay alguien mintiéndole? ¿La gente se quiere convencer de algo? ¿Qué pasa en la cabeza a las personas que hoy día con el mundo el Twitter, no hay ninguna evidencia, basta que alguien ponga un Twitter, oye, este es ladrón, y luego ponen que es ladrón. Nadie confirma ningún dato, nadie, que esa sensación de creer en todo, hay como una, porque por un lado tenemos una crisis de confianza que no creemos en nadie, y por otro lado tú ves como la gente se compra cosas increíbles. ¿Qué pasa ahí? Mira, antes de entrar al área chica de tu pregunta y la respuesta, mi tesis, mi tesis simplemente, con todos los márgenes de error que pueda tener, son algunos como, si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos tener un buen tratamiento. Yo que trabajo en el área de la salud mental, lo primero que tenemos es que tener un buen diagnóstico. Cuando llega un paciente a mi consulta, yo no le pregunto si es comunista, si es de derecha, yo no le pregunto nada, yo le pregunto ¿cuál es su malestar? ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? ¿Cuál es tu malestar? ¿Qué es lo que te duele? ¿Dónde te duele? ¿Qué te pasa? Y en la co-construcción, ambos vamos construyendo para concordar en un diagnóstico. Cuando yo tengo esa pega hecha, que no es fácil, pero es clave, dicho de otra manera, si yo no tengo un diagnóstico, si no tengo un buen diagnóstico, ser asertivo, todo lo que yo haga después, lo que le voy a recomendar, lo que tiene que comer, el tratamiento, el kinesiólogo, lo que sea, es una pérdida de tiempo y de plata. A mí me da la impresión que lo que está pasando en este país, que hay demasiada proximidad de muchos actores con respecto a la problemática, y tal vez lo que se necesitan son más psicólogos ayudando a co-construir este diagnóstico social, que no tiene que ver con que no importa cuál es mi idea, lo que importa es cómo yo ayudo a co-construir un diagnóstico. Primera cosa, en esa construcción del co-diagnóstico yo tengo dos visiones, una, lo que está pasando en Chile y otra, lo que está pasando en el mundo. Fíjate que hay una sintonía, hay una concordancia entre lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en el mundo, que no son por las mismas causas, pero estamos hablando de movimientos sociales bastante, con bastante fuerza, digamos. Pero tienen un elemento en común, que es el cambio en el sistema comunicacional. Antiguamente la comunicación era vertical, hoy día la comunicación es vertical, o sea, horizontal. Antiguamente los líderes hablaban y ahí quedaba y si tú podías y respondías a dos o tres personas, hoy día la gente toda puede hablar con el presidente de la república, puede hablar con un ministro, puede mandar a la cresta, a cualquiera y la comunicación es horizontal. Yo creo que ese es el fenómeno mundial, el cambio de las comunicaciones, pero sigue con este análisis. Bueno, es que estamos hablando, cuando tú hablas del fenómeno de la comunicación yo te diría que lo insertaría dentro de lo que yo denomino la, no yo, varios, que estamos por primera vez en la historia de la humanidad. Mira de lo que estamos hablando, por primera vez en la historia de la humanidad se dan al menos dos revoluciones al mismo tiempo. La revolución tecnológica, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con todo lo que esto significa, con todo lo que esto significa, que es gigantesco. Y la revolución de la mujer. Nunca en la historia de la humanidad había habido una revolución de género, nunca. Había una revolución de clase, Marx, Rigo contra los pobres, los burgueses contra los proletarios, siempre ha sido así. Pero primeras veces en la historia de la humanidad que hay una revolución de género. Entonces, estos antecedentes en una mirada más global, no tan localista, obviamente que algo tiene que decir en el fenómeno particular que nosotros estamos viviendo. Sí, pero, a ver, tu análisis yo lo comparto, sin embargo, si tú te ponía a comparar todos los índices de Chile con el resto de Latinoamérica, la crisis que ha tenido Chile es gigantesca y le gana a Latinoamérica prácticamente en todos los indicadores. Sí, claro. En todo, incluso en el Guiné, incluso en el que dicen la desigualdad es mejor Chile que otros países de Latinoamérica. Y tú empiezas a comparar, por ejemplo, sueldo mínimo, sueldo mínimo, Chile tiene el segundo sueldo mínimo más alto después de Costa Rica. Sí, claro. Entonces, uno esperaría que esa explosión que es global partiera por los países que están peor y no por los países que están mejor. Entonces, por eso es que uno no logra entender el fenómeno en su verdadera dimensión. A lo mejor me voy a desviar un poco. Hay ciertos errores dentro de los grandes ideólogos, entre ellos de Marx. Marx siempre pensó que el primer país que iba a ser comunista en el mundo era Alemania. ¿Y por qué? Porque pensaba que las revoluciones eran lineales. O sea, que eran el que está en el primer perdaño asciende al de más arriba. Y la historia ha demostrado que no es así. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros, justamente por lo mismo, tenemos lo que tenemos. O sea, si nosotros no tuviéramos los indicadores, yo estoy tratando de mirar la cosa de afuera y yo sé que esto para mucha gente debe ser bastante odioso porque está tan polarizada la cosa que tú tienes que estar en alguna trinchera y eso a mí me molesta un poco. No, pero tú nunca has estado en una trinchera claramente. Ni voy a estar. Siendo más de domicilio izquierda, tú siempre has sido una persona que miráis la cosa un poco más de arriba. Si por izquierda se entiende, si por izquierda se entiende creer y lo plantee cuando era panelista en tu programa que había aquí problemas profundos, éticos y morales que dan cuenta de una contradicción profunda en una sociedad de extremada desigualdad. Lo dije aquí, lo he sostenido siempre. Si por socialistas se entiende que tenemos que ser capaces de construir sociedades donde en la cotidianidad seamos capaces de convivir de manera sana, responsable, en la diversidad, bueno, entonces soy socialista, pero yo creo que el 99% de este país debiese serlo porque yo no escucho a nadie que no lo sea. Esa es la definición de socialista, yo también soy socialista. Entonces yo lo soy, claramente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre he dicho yo soy de derecha porque defiendo a la gente más pobre. Es que tú te ríes, pero si tú empiezas a pensar en los países donde gobierna un modelo de libertad, hay muchos menos pobres porque los países progresan y qué sé yo, en cambio en los países donde se instala esta izquierda, al final ¿qué terminan repartiendo? Miseria y caos. Entonces yo estoy, yo soy de derecha porque defiendo a los pobres. Es como contradictoria aparentemente por la caricatura que le han hecho a la derecha porque yo creo que la derecha tiene las mismas aspiraciones. Estamos conversando con Mauricio Valenzuela y con Diego Chalper a la vuelta de la pausa le daremos la palabra al diputado para conversar este y otros temas. Hoy día, chiquillos, me voy a la casa caminando y luciendo bien porque con mis zapatos 16 horas caminar es un placer. Hay una variedad de diseños y estilos que calzan contigo a la perfección. 16 horas te hace bien. En San Jorge compartimos un año más contigo y por lo mismo queremos dejarte con alguno de esos momentos como la risa de tu tío en ese almuerzo, la selfie entre amigas de aquel cumpleaños o aquel gol que gritamos a todo pulmón en ese asado. Y porque compartimos todo el año juntos, terminemos compartiéndolo. Elige nuestra variedad de productos San Jorge y disfruta fin de año con toda la familia. Siempre San Jorge. ¿Sabías que el 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad auditiva? Ingresa a www.ryk.cl Agenda tu hora en nuestras tiendas con audiometría ubicadas a lo largo del país y realiza tu examen porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir. Es un orgullo contar contigo servirte en todo traerte a vivo yo te saludo también me despido junte el calor a la perfección rápido hacemos el mejor servicio abastible abastible una sinfonía en servicio para tus eventos de empresa disfruta en restaurante parrilla los buenos aires de paine la mejor parrilla tradicional con una exquisita selección de cortes de carne interiores y embutidos de la mejor calidad viernes y sábados noches bailables con música en vivo consulte en los buenos aires de paine punto cl cotizaciones y reservas al veintidós ocho dos cuatro diez ochenta y nueve y nueve nueve siete cuatro cuatro tres siete tres tres o reserva arroba los buenos aires de paine punto cl ruta cinco sur kilómetro cuarenta y dos paine a minutos de santiago durante cuarenta y cinco años con lo mejor de lo nuestro ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Big Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria ingresa tus datos en bigcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo bigcapitals.com sueñas en límites Hola, soy Luis Jari y les quiero contar lo buena que ha sido mi experiencia con TPI Después de sufrir un robo en mi estudio de grabación elegí a los expertos en seguridad preventiva y contraté a TPI Cuando salgo de gira TPI me da la tranquilidad que necesito para concentrarme en lo que realmente me apasiona La seguridad de su familia y también la de su empresa no son un juego Haga como yo y contrate a TPI Protéjase de la delincuencia Ingrese a tepille.cl y contáctese con uno de nuestros ejecutivos Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán Bueno, después de este análisis que han concordado nuestros panelistas que aquí falta un verdadero diagnóstico los quiero llevar un ratito a la contingencia porque a mí me parece importante también lo que está pasando Diego, ¿de qué forma? Porque está claro que hay un grupo de personas que definitivamente y esto es una conclusión mía y respeto al que no no encuentre que estoy diciendo una tontera yo creo que los que están persiguiendo a los que han ordenado a Carabineros tanto a Chadwick como ahora al intendente incluso como al presidente de la república porque uno puede yo tengo muchas críticas al presidente de la república en esta pasada pero decir que un violador de derechos humanos cuando gran parte de la población lo abandonó por mano blanda me parece que que hay algo detrás de eso entonces yo me atrevo a concluir Diego que los que hacen este tipo de demanda de alguna forma están interesados en que siga la violencia porque ¿cómo contienes tú una horda de vándalos como la que vimos antes ayer con dos cucas de Carabineros que le abrían las puertas y le tiraban así unos camotes para adentro ¿qué puede hacer Carabineros ahí? no tienen le tienen prohibido los balines le han prohibido las bombas lagrimógenas no pueden usar ¿qué quieren? que los Carabineros se defiendan a combo que los mandemos al frente de batalla a pelear entonces el sentido común me dice a mí bueno los que están poniendo letraba a las autoridades para que efectivamente le den potestad a Carabineros para que para que pongan el orden público porque nada de lo que estamos hablando va a funcionar sin orden público no va a funcionar bueno ya no funcionó la COP no funciona lo más probable es que no funcione muy bien la PSU porque ya han anunciado que van a ir a afunar los colegios vamos a ver qué pasa hoy día en la noche en la Plaza Italia con esta manifestación que están llamando hoy día a celebrar el año nuevo entonces si efectivamente Chile no vuelve a la paz social nada de lo que queramos cambiar va a ser posible entonces ¿qué pasa ahí? ¿hay alguien que le interesa que Chile se mantenga en este estado de caos? mira no yo quiero tratar de conectar lo que decía Mauricio con tu pregunta Checho porque efectivamente como no tenemos diagnóstico yo creo que la clase política está en una especie de SQP sálvese quien pueda y por lo tanto yo veo una oposición más preocupada de exaltar ciertas posiciones extremas si tú quieres a tomarse el tema de la violencia de la justicia el que tú quieras con rigurosidad con responsabilidad entendiendo que evidentemente el orden público no supone violar derechos humanos pero también hay que entender que es muy distinta la situación normal a lo que estamos enfrentando hoy día que es una turba violenta que no respeta ningún límite y en el cual evidentemente la reflexión sobre los protocolos de violencia sobre el rol de carabineros tiene que hacerse con rigurosidad yo la verdad que veo con mucha preocupación a una oposición más preocupada de ensimismarse o sea de asentar sus propios diagnósticos de asentar sus propias visiones que de colaborar porque miren acá cuando tú te das cuenta que la Plaza Italia digamos lleva prácticamente 70 días imposible de transitar con normalidad la gente que vive tengo varios amigos que vienen ahí donde tú te das cuenta Checho que se ha corrido tanto el cerco que hoy día pretender que se pida permiso para una movilización o una cosa casi de loco yo no conozco ningún país razonable en el mundo en donde usted se pueda instalar en un determinado lugar alterarle la vida al resto interrumpir el tránsito alterarle la vida a los locatarios porque no estamos hablando de gente con plata estamos hablando de locatarios que sacan su familia adelante con estos locales oye sin autorización sin perímetro sin resguardo policial sin responsables hoy día se ha instalado esta idea de las marchas autoconvocadas como una especie de excusa para que alguien se haga responsable de lo destrozo mire yo me acuerdo de mis tiempos de dirigente estudiantil cuando estábamos en la confech y todos sabíamos que las marchas terminaban en violencia todos cuál es la diferencia que algunos en la confech eso no les importaba y para nosotros era motivo suficiente decir oye alguien aquí tiene que hacerse responsable porque si no no podemos generar ese contexto de violencia entonces resumo mi punto en lo siguiente si nosotros como dirigentes como clase política no somos capaces de entender que evidentemente hay que exigirle a carabineros que respeten los protocolos y nadie ampara abusos de la fuerza pero si carabineros no cuenta con el apoyo con el resguardo y con las posibilidades reales de hacer que la gente respete el orden público como parte de sus expresiones y que por lo tanto no le demos ningún milímetro a aquellos que hacen de la violencia su manera de expresarse entonces francamente tú lo dijiste muy bien Checho si bien no hay paz sin justicia tampoco se puede construir la justicia sin paz por lo tanto ambas cosas se necesitan y yo creo que en eso no ha faltado coraje al tema de la violencia Mauricio ¿qué mirada le das tú? mira varias uno basta que me diga hay una nomás el programa durará dos horas trato de sintetizar pero mira te lo voy a decir con toda honestidad y voy a hablar de todo tipo de violencia yo he dicho que la violencia es un monstruo de mil rostros o de cincuenta por el nombre que quieras pero de mucho más de uno hay una violencia física hay una violencia psicológica hay una violencia económica hay una violencia ecológica hay una violencia en el maltrato de los cuales yo amo a los perritos abandonados y tengo una fundación trabajamos y todo hay distintos tipos de violencia la historia de la humanidad la historia la historia de la violencia cuando cuando y yo no termino de asombrarme afortunadamente cuando veo horrores lo que yo lo que yo denomino el infierno en la tierra el tema de Siria el tema lo que está pasando en grandes partes del mundo hambruna sufrimiento un niñito no me acuerdo de que origen en una playa en una escena escalofrío a mi todavía eso me conmueve profundamente entonces estoy hablando de violencia hay quienes hay quienes y no son pocos que creen que la violencia es el camino sí hay quienes que creen que la violencia es el camino que de otra forma no van a solucionar sus problemas pero por favor yo mira no lo han escuchado entonces mejor ¿sabes lo que pasa? a veces siento y yo no voy a entrar a la manera política porque yo no estoy en trincheras pero a veces me parece que entre la ignorancia y la candidez podría decir entre la ignorancia y la inocencia y a veces la estupidez se conjuga de tal manera en que para construir este diagnóstico hay que poner las cartas sobre la mesa si en esto no hay que tener temor Marx Marx el marxismo su origen su origen intelectual es de Hegel por favor son cosas la tabla del uno en una persona que tenga algo de cultura ¿quién es Hegel? Hegel es un filósofo alemán Marx es un filósofo alemán ¿qué es lo que toma de Hegel? la famosa dialéctica ¿qué es lo que es el marxismo? el marxismo es una filosofía es una filosofía económica que tiene que ver con que para producir los cambios profundos estructurales y reales lo que hay que producir son contradicciones sociales profundas y esas contradicciones sociales profundas se producen cuando se produce una contradicción un enfrentamiento para que se produzca lo que se denomina la síntesis tesis antítesis síntesis lo que el comunismo quiere es la síntesis y yo te digo allá ellos con su legítimo derecho de soñar mundos mejores supuestos sí pero una cosa es que uno tenga el derecho legítimo de soñar lo que quiera y otra que en ese sueño me perturbe la vida a mí no solamente el sueño sino que la vida a mí o sea esa es la esencia de vivir en comunidad cuando ustedes se admiran de lo que está pasando dicen no puedo entenderlo pero por favor si aquí cada uno está jugando su juego pero tú lo que estás diciendo es que el marxismo está propiciando este clima de enfrentamiento o sea el marxismo el marxismo como cualquier ideología lo que quiere es llegar donde quiere llegar y la pregunta es el cómo y el cómo está diseñado si hay manuales de esto y hay manuales que están absolutamente escritos escrito diseñado y estratégicamente yo no te quiero decir que el partido comunista sea el responsable yo creo que el responsable en este país somos todos y te lo quiero explicar de la siguiente manera alguien prendió un fósforo pero ¿sabes cuál era el problema? que la paja estaba seca entonces todos están poniendo el acento donde estaba el fósforo y yo quiero poner el acento no solamente donde estaba el fósforo sino que ¿quién dejó que el pasto se secara? ¿me explico la metáfora? y ahí somos todos responsables estaba fértil el campo para una explosión de este tipo déjame colgarme de lo que dijo Mauricio Cortito mira yo creo que el Estado de Derecho es una construcción teórica muy endeble checho y si hay algo que hemos visto es eso porque el Estado de Derecho parte de tres acuerdos y esto te lo explican los contractualistas a propósito de algunos autores primero suponer que nosotros tomamos la decisión de formar parte de un Estado porque el Estado nos garantiza poder vivir como decías tú en comunidad en convivencia armónica y en paz eso supone respetar los derechos de los demás supone que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y que evidentemente lo tiene que ejercer cuando ciertas personas pretenden alterar los derechos de los demás y hay una tercera pata a propósito de lo que tú decías que es no tolerar a aquellos que quieren socavar el Estado de Derecho como parte de su modo de proceder o sea que hacen de la violencia su manera de construir y fíjate que aquí hemos estado débiles en los tres hemos estado débiles en el respeto de los derechos tanto los derechos humanos de ciertas personas pero también los derechos de aquellas personas que tienen el libre tránsito que tienen derecho a poder funcionar con su vida con normalidad mira acá desde las tomas o sea todo lo que todo lo que ha involucrado el entender que la violencia autoriza en ciertos casos una legítima demanda es algo que no podemos seguir aguantando después cuando aquí tú hablas del partido comunista me sorprende que lo digas de manera tan elocuente porque yo lo que observo en el congreso Checho es que hay ciertos sectores que creen que la violencia la funa el matonaje es parte de la dinámica de la democracia y eso no es así o sea yo personalmente he sido funado por personas que están pagadas con plata de todos los chilenos como asesores de parlamentario el Pepe Aut que es alguien con quien tengo diferencias ideológicas pero que tengo mucho respeto intelectual por él o sea te digo oye una secretaria de un diputado lo funa entonces tú dices ahí hay una cuestión que hemos estado teniendo muy poco muy poco resguardo y respecto de que la paja está seca yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea yo creo que acá y esto entendámoslo bien ha habido una elite comunicacional empresarial y política que ha sido demasiado lenta demasiado indolente demasiado ineficaz para generar contextos sociales de mayor justicia porque esto ha aprendido porque efectivamente había una injusticia latente yo de ahí no sigo para que sea claro una refundación del país como quisieran los extremos porque esa cuestión digamos esto de los 30 años es corregir la injusticia exactamente es como botar el agua sucia con la guagua en la tina vaya a cambiar el agua y si se va la guagua y cierro con lo siguiente Checho nosotros tenemos que asumir reformas sociales profundas desde la moderación desde la gradualidad desde la rigurosidad no comprarle los cantos de sirena a aquellos que quieren refundar el país porque esa experiencia siempre termina mal son muy perdónenme la expresión sexys muy atractivas muy muy porque son un canto bonito pero si esto no lo hacemos de manera moderada oye no vaya a ser la economía tiene un gran problema que es muy jodida porque en algún minuto se expresa ahora yo les quiero decir algo porque me quedé pensando en lo que dijiste tú Mauricio y que efectivamente hay gente que valida la violencia como un método de conquistar sus metas sin embargo si uno entiende que esta explosión social era porque el pacto estaba seco y estaba seco para los más vulnerables ¿no es cierto? claro tú pensarías que los que van a destruir el país van a destruir símbolos que creen ellos que fueron los que abusaron contra ellos por ejemplo no sé podría ser ya una casa comercial que le cobró un interés muy alto una no sé una farmacia que se coludió con los precios cosa que yo no justifico para nada la violencia pero que rompan el metro que el medio de comunicación y sistemáticamente el medio de comunicación de la gente más vulnerable que le cambia la vida a esa gente entre tener o no tener el metro no lo entiendo hasta ahí llegó tu teoría de que algunos porque ellos se están levantando para defender a los más vulnerables ¿no es cierto? y resulta que destruyen los malls tú sabes que los malls usted como psicólogo lo tiene que conocer mejor que yo a mí que me toca viajar por todo el país haciendo mis presentaciones los malls han pasado a ser la plaza pública los malls son el lugar de reunión de todos los pueblos de Chile y el lugar entretenido donde va la familia el día domingo destruir esa cuestión yo realmente no lo entiendo mira mi tesis es la siguiente Checho disculpa Diego esto es simple yo lo veo simple dentro de toda la complejidad nosotros hoy día en el mundo estamos llegando al fin de una era desde mi tesis que yo concuerdo con Mirko Macari y con Alberto Mayor en esa mirada se instala después de la segunda guerra mundial dos visiones en el mundo el comunismo y el capitalismo con fuerte auge ¿qué tienen en común? porque siempre hablamos de las diferencias a mí me parece interesante ver lo que tienen en común el materialismo el materialismo por un lado pero ambos por primera vez en la historia de la humanidad son una filosofía que saca de alguna manera al concepto divino espiritualidad lo saca y centra su mirada en que el problema está en la economía y la diferencia entre esos que concuerdan en el diagnóstico fíjate el comunismo y el capitalismo concuerdan en el diagnóstico el problema en la convivencia y en las estructuras sociales como nos relacionamos está determinada por la economía ¿a dónde está la diferencia? en el tratamiento ¿qué es lo que dice el comunismo? para esto lo que tenemos que hacer influenciado por Rousseau un filósofo francés pensador francés intelectual de la revolución francesa por favor en él se inspira y dice lo que nosotros tenemos que hacer es volver a los orígenes comunitarios y de ahí viene el concepto comunismo primitivo que tiene que ver con que la propiedad privada es el cáncer de toda convivencia y el derecho por lo tanto toda la economía tiene que estar centralizada en la administración del estado todo lo que huela a propiedad privada desde Rousseau que tiene la tesis de que los seres humanos nacemos buenos pero la sociedad nos corrompe y quien más nos corrompe es la propiedad privada y sale el capitalismo y dice no señores es la libertad no la justicia social el concepto que nos llevará al progreso y entonces desarrolla la propiedad privada mi tesis ambas están obsoletas ambas miradas están obsoletas estamos llegando al fin de una era que es la post guerra post término de la segunda guerra mundial que tenemos que hacer un cambio de paradigma este no es un problema entre comunismo y neoliberalismo y comunismo tenemos que ser capaces de repensarnos como sociedad y todo donde probablemente algo se conservará pero tenemos que ser adentro de nuestra mente capaz de mirar un mundo viable sustentable con todo lo que eso significa y con todos los problemas que eso conlleva Diego déjame complementar 10 segundos lo que acaba de decir Mauricio yo creo que efectivamente hay una cosa muy interesante que no hemos mirado Checho aquellos que creemos en una economía libre una economía social no hemos sido lo suficientemente analíticos de las consecuencias culturales que tiene el comprarse la premisa del capitalismo que cuál es la premisa del capitalismo que en el fondo en el despliegue de la libertad y la competencia se logra la felicidad y eso tiene algo de cierto yo soy de los que creen que uno tiene que apuntar a que las personas sean libres pero tiene un problema cuando usted le quita el sentido colgándome lo que decía Mauricio y esto pareciera ser un puro desplegar de la propia autonomía sueles tener sociedades más segregadas sueles tener peores relaciones interpersonales sueles tener menor comunicación y fíjate que el modelo capitalista parte de la base de que tú tienes que colaborar con el otro pero si lo haces competir tú tiendes a colaborar menos tiendes más bien a aislarte más entonces tenemos sociedades más segregadas más privatizadas en el sentido más genuino de la palabra y eso nos está generando efectivamente una crisis relacional mira yo creo que nosotros cuando miráis la violencia así le ponía un poquito de detalle tú te das cuenta que hoy día hay dos clases de violencia que me tienen muy preocupado la violencia con fin de lucro que son los gallos pagados por los narcotraficantes y la violencia de aquel que tiene falta de sentido pertenencia Checho que son estos cabros entre 15 y 25 años que les dijimos que iban a ser felices si se buscaban permanentemente a sí mismos no se sienten parte de nada no respetan la autoridad y por eso que van a marcha a veces sin saber por qué están marchando porque tienen la sensación de pertenencia por lo menos a ese grupo mira lo duro entonces yo creo que acá tenemos que hacernos la pregunta bueno tú le pones psicología yo trato de ponerle un poquito sociología perfecto cuáles han sido las consecuencias culturales de esta sociedad de consumo y creo que en eso tenemos que hacer una corrección mira yo creo que el mejor adversario del estatismo porque aquí lo que no nos puede pasar es hacer una vuelta de tuerca atrás y creer que el dios estado nos va a venir a salvar de esta situación es la lógica de la sociedad civil mira aquí hay muchos pensadores en distintas partes del mundo que están diciendo aquí como bien dices tú no fue ni el estado ni el mercado omnipotente el que nos resolvió el problema y tenemos que volver a la base que cuáles son las personas asociadas la sociedad civil los grupos intermedios las organizaciones expresadas económicamente en los emprendimientos y expresadas en el mundo de la sociedad civil de los problemas públicos en lo que le llaman las empresas B lo que le llaman las ONG o sea ni el estado administrando problemas públicos exclusivamente ni el mercado resolviendo problemas públicos exclusivamente los partidos políticos finalmente infiltran a esas sociedades civiles y al final es más de lo mismo si tú te das cuenta la mesa de unidad social está presidida por el partido comunista los humanistas que son del frente amplio los socialistas y al final coaptan estas instituciones que podrían ser de una utilidad maravillosa porque si tú tuvieras un interlocutor válido en cada una de esas asociaciones tú tienes con quién conversar y hoy día con quién conversa hoy día si ya llega un nuevo presidente olvidémonos de la cosa política un nuevo presidente dice yo quiero arreglar esta cuestión a ver tráiganme a la persona que representa a esta gente que está en la calle no tiene interlocutor no tiene interlocutor son miles de demandas distintas de distintas ondas algunas con con certeza otras con ignorancia porque hay gente que pide cosas que y alientan muchas de estas clases políticas y eso es lo que digo yo que perdona que 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 tú eres diputado pero pero hay diputados que se salvan tanto de la izquierda como de la derecha y y y yo lo he tenido aquí en este programa y y trato de invitar a la gente que aporta pero como un grupo de diputados está haciendo una ley para eh subir el ingreso mínimo a 500 mil pesos sabiendo que está en contra de la ley o sea los que hacen la ley pasan a llevar la ley porque usted sabe que los diputados no pueden hacer iniciativa que le involucre plata al estado la la iniciativa que le involucre según la constitución tiene que ser hecha por el ejecutivo o sea el presidente de la república y sus ministros y ellos saben que están cometiendo una falta grave o sea están pasando por sobre y siguen adelante entonces cuando cuando tenemos esa clase política perdona que te diga Diego si es difícil vuelvo a decir estamos hasta las masas nos dan el ancho si si los políticos los que hacen las leyes no respetan las leyes ¿qué le piden al pueblo? ese es el punto entonces estamos en un zapato chino en realidad bien complejo pero yo voy a pagarle la palabra a Mauricio muy cortito no quédate tú con la palabra tengo entendido que te va a ir a las doce entonces vamos a estar una hora con Mauricio no pero mira yo creo que esas corrupciones que tú mencionas la corrupción de aquellos parlamentarios que en vez de ejercer el poder de acuerdo a las reglas que nosotros mismos no hemos dado lo hacen mal la cooptación del mundo social por la parte de la ideología política o la ideologización pero ojo también la cooptación de algunos gremios por poderes económicos que al final lo que están llamados a hacer ellos es representar intereses gremiales no intereses por decirlo así particulares yo creo que te hablan de una distorsión de cómo tenemos que entender a la sociedad civil mira yo soy de los que creen que y ahí yo soy quizá un poquito optimista a diferencia de alguno que aquí este choque entre estas dos ideologías aquellos que creen que el Estado omnipotente va a resolverlo todo y aquellos que creen que el mercado omnipotente va a resolverlo todo efectivamente eso se está visto superado porque la misma realidad se impuso mira yo soy de los que creen que la Unión Soviética no cayó por Estados Unidos cayó porque el sistema era insostenible porque un sistema que anula la autonomía y la libertad individual es insostenible pero un capitalismo que no entiende que las relaciones interpersonales son relevantes que cuidar la comunidad es relevante que cuidar el medio ambiente es relevante también se hace insostenible Checho entonces ¿cómo hacemos? es que están mostrando los dos modelos en su forma extrema porque la verdad que yo personalmente defiendo el mercado pero con un rol fiscalizador potente del Estado si el Estado no está presente se producen todo este tipo de abusos cierro con mi idea en lo siguiente yo creo que acá de nuevo siempre es más atractivo en el mundo que vivimos especialmente con las redes sociales irse a los extremos lamentablemente Twitter es como una expresión máxima del extremismo pero yo creo que los países los salvan los moderaciones ¿cómo hacemos? para empatizar con lo que está planteando digamos los distintos sectores y vamos buscando una solución de reforma mira yo por ejemplo voy a permitirme una licencia ¿sabes por qué estoy por el no en el plebiscito? porque creo que Chile no necesita una refundación y creo que el camino del sí es refundacional es construir desde cero es partir de una hoja en blanco y yo personalmente creo que Chile no necesita eso Chile lo que necesita son reformas sociales profundas reformas cambios mejoramientos algunos inspirados en algunos planteamientos más de izquierda otros planteamientos más de derecha pero pretender partir de cero es francamente algo que creo que Chile no se merece entonces yo creo que a veces nos dejamos atentar por ciertas visiones más extremas pero lo que tenemos que trabajar todos es cómo moderamos nuestro discurso y construimos una cosa Mauricio déjame postergar la palabra porque se va a ir Diego quiero aprovecharlo a propósito también una una cuñita política tú vas a votar que no yo también yo he dicho que soy el niño símbolo no por varias razones una por lo que tú acabas de decir segundo porque yo creo que con el daño económico que se le ha hecho a Chile con toda esta destrucción dos años de incertidumbre en materia de inversión nos va a mandar a la cresta o sea los que creen que Chile es un país rico y que le han mentido que Chile es un país rico Chile no es un país rico siendo un país pobre logró en 30 años tener un nivel de desarrollo de pasar de un ingreso per cápita de 2.500 a 25.000 dólares ese ha sido un milagro le guste al que le guste o al que crea o no crea eso es una cuestión espectacular haber bajado la pobreza de un 60 un 8% o sea espectacular pocos países con la cantidad de recursos de Chile lo ha logrado entonces lo que tenemos que seguir haciendo es alcanzar el desarrollo y para eso necesitas inversión y que inversionista va a invertir hoy día usted es la pregunta que le hago a los auditores si usted tuviera a Lucas lo invertiría hoy día en Chile por lo menos diría me espero hasta saber que se definan para donde va la mano a ver si va a ganar la constitución de Giraldi que no quiere que la propiedad privada sea un valor o si va a ganar la de la conceptación que son moderados que se yo por lo menos se espera como capitalista bueno esa espera durante dos años va a haber cero inversión en Chile acuérdense de mí los próximos dos años cero crecimiento acuérdense de mí cero crecimiento o sea puede haber un 1% crecimiento pero que por el crecimiento de la población igual a cero o sea y eso es qué significa si las cifras no dicen nada significa desempleo querido amigo todas esas familias que están hoy día contentas van a tener al dueño casa o al proveedor que no va a tener no va a tener un sueldo no va a tener ni siquiera el sueldo mínimo entonces por eso que yo digo ojo la economía es una cuestión que cuesta mucho es como un edificio cuesta mucho construir un edificio tarda meses y años en construir un edificio pero hasta que le meta una dinamita a usted para que el edificio se venga abajo de una así es la economía entonces yo estoy preocupado por eso porque cada uno tú lo ves desde la psicología tú lo ves desde la sociología yo lo veo desde la economía que es lo que yo más entiendo y por eso trato de abrirle los ojos por eso que voy a votar que no porque creo que dos años en mucho tiempo ahora mi pregunta para ti Diego tienen a toda la derecha usted absolutamente confundida ¿por qué? porque yo me siento una persona que me siento más representado por las ideas de derecha sin embargo en un mismo partido partido de que fue del presidente de la república como renovación nacional el presidente va a votar que sí algunos parlamentarios van a votar que no no me contigo el cuento de que mira estas son decisiones en una cosa tan fundamental como esta cómo no se ponen de acuerdo qué es lo que le conviene al país sí o no o sea de verdad que de repente de la noche a la mañana este país ustedes se la compraron que el problema era una nueva constitución firmaron este acuerdo cuando antes del 18 de octubre la nueva constitución otra constitución estaban en el lugar 17 de las preferencias de la gente claro hoy día está número uno nadie habla de otra cosa pero ustedes contribuyeron también a que fuera así entonces un mea culpa al respecto mire yo no sé ustedes no me puedo sentir como parte pero mira yo sé que tú vas a votar que no pero pero qué pasó con la yo creo que yo creo que esto es noticia en desarrollo piensa ayer ayer el senador Chaguán que originalmente había dicho que iba a votar que sí dijo que en vista de lo que ha ido viendo y cómo ha ido evolucionando va a votar que no yo tengo la sensación que otros lo van a seguir porque en un primer momento Checho la idea era primer artículo de este acuerdo miren vamos a contribuir todos para lograr la paz social y como parte de este acuerdo estamos dispuestos a estudiar una nueva constitución el problema es que cuando la cláusula uno no avanza da la sensación que las siguientes cláusulas tampoco pueden avanzar entonces hemos visto tal nivel de mezquindad por parte de la oposición que yo sé que tú no te gusta meterte en las trincheras pero solo para que lo miremos esto abstractamente cuando tú ves que no nos aprueban las leyes de que buscan endurecer las penas de aquellos que causan violencia cuando tú ves que nos interpelan a los ministros por deporte cuando tú ves que ya llevamos prácticamente acusaciones una en situación de cada 15 días entonces tú ves que hay una oposición que no está de buena fe entonces tú dices mira yo que en un primer momento estaba disponible a estudiar un cambio constitucional o una nueva constitución yo creo que hay un matiz importante entre dos cosas y me encantaría poder explicar por qué pero en el fondo a medida que avanza el tiempo yo cacho que aquí viene mal a la mano porque no hay un real interés de tener un diálogo constitucional razonable con altura de mira mira cuando yo veo que en el Congreso ¿Por qué no dejaron la alternativa de cambiar la convotación popular? En eso estoy tratando de levantar yo a ver nosotros esto te va a contar una primicia nosotros el jueves vamos a introducir una reforma porque fíjate que la reforma que se aprobó el 130 deja abierto qué pasa con el no porque uno diría si gana el no obviamente no pasa nada bueno yo creo que Chile efectivamente tiene que hacer algunos cambios constitucionales yo también creo que sí ahí lo que pasa que aquí se han comprado este discurso de que hay que hacer una nueva constitución y normalmente te dan tres razones bien cortito primero porque la constitución actual tiene una ilegitimidad de origen mira es una cuestión primero súper sobre ideologizada esta constitución ha operado por muchos años tiene 34 reformas en el cuerpo prácticamente ningún artículo es igual al original y hagan un ejercicio si ustedes la revisan no está firmada por ni un señor con apellido con P sino que está firmada por un señor con apellido con L porque está firmada por Ricardo Lago pero tienen un punto nació en el gobierno ese es el único punto que yo le doy yo que tuve el gusto de estudiar la constitución alemana la constitución alemana nace en un país ocupado por cuatro potencias después de la guerra mundial entonces claro uno podría externamente mantener que sea una constitución que tiene al menos un origen discutible pero dejémonos yo creo que la molestia de la gente con la constitución es por dos cosas uno porque le han hecho creer que cambiando la constitución sacaban todos los problemas y yo lamento decepcionarlo eso no es así y en segundo lugar tenemos otro problema que es que le han dicho que el modelo de desarrollo pende de la constitución y yo quiero decirle una cosa nosotros podemos cambiar el sistema de pensiones podemos cambiar el sistema de salud todo sin mover un gramo de la constitución entonces yo creo que lo que no nos puede pasar es decirle a la gente cosas que no son yo estoy por reformas constitucionales porque creo que nuestra constitución tiene grandes bondades y todavía puede alcanzaría a entrar esa alternativa que la gente diga si una nueva constitución no a una nueva constitución o cambio a la constitución con votación popular que la gente la ratifique yo intuyo yo intuyo que voy a encontrar poco apoyo en la oposición porque eso debilita su opción pero de todas formas lo quiero instalar porque miren acá lo que va a haber tratar de instalar es que los que estamos por el no no queremos hacer nada y yo al menos no me siento parte de eso y me ayuda el que yo estuve hace cuatro años en una comisión constitucional y presentamos modestamente reformas yo sigo pensando que Chile tiene un déficit en regionalización que tiene un déficit en el sistema presidencial creo que tenemos un presidencialismo muy cargado checho y por lo tanto que hay reformas que hacer yo creo que lo que quieren ellos que establecer un catálogo eterno de derechos sociales en la constitución la verdad que a todos los países que lo han hecho les ha ido muy mal y Alemania que lo tenía Mauricio echó pie atrás en la constitución antes de la actual tenía muchos derechos sociales y los sacó ¿sabes por qué? porque cuando tú tienes el derecho a la salud en la constitución y crees que la corte te va a resolver el problema de cómo eso se paga lo que pasa es que tú vas a la corte obtienes una sentencia favorable y después la vas a cobrar y nadie te la paga entonces yo creo que acá no podemos venderle carto de sirena a la gente porque lo que nos va a pasar si no es que aquí además de la decepción que tienen en dos años y medio más con constitución nueva van a tener una nueva decepción y esto va a ser peor yo por eso me lo voy a jugar Checho por un no reformista y por un no moderado esa es mi jugada tengo entendido que te tienes que ir no te puedes quedar un rato más con nosotros lamentablemente tengo que cumplir funciones yo creo que un minuto va a decirle a Diego tenemos que ir a las noticias no, no, no dile a Diego antes que sea en mi doble rol de psicólogo ¿me va a hacer terapia? no, no, no sería prepotente y soberbio solamente quiero hacer una sugerencia en mi doble rol de psicólogo en desarrollo organizacional de empresa y en terapias particulares me toca trabajar con matrimonios o exparejas o parejas y ¿sabes lo que me pasa? converso con estoy a inventar Juan cuéntame Juan todo un relato perfecto Cecilia aparte cuéntame Cecilia y ¿sabes? a la convicción que llego pero permanentemente es que el puente de la conversación del diálogo está cortado no se escuchan y a mí me da la impresión que en la política pasa exactamente primero porque si tú no ganas pasas a llamarte oposición oposición pero ¿no te parece raro que yo si no gano? hay una muralla o sea, obvio entonces y segundo cuando se juntan y pierden una cantidad o invierten voy a ser más respetuoso porque estás tú invierten una cantidad de horas y recursos luminarias yo veo que nadie se está escuchando entonces solo he aprendido que en la medida que seamos capaces de conversar con respeto somos capaces de llegar a algún acuerdo tenemos que ir a la noticia agradecerle al diputado Diego Chalper quiero decirte que me han llegado muchas felicitaciones no nos alcanzó el tiempo ni siquiera para leerla gente que te sigue que está muy interesante en tu carrera por tus tan destacadas clarísimas participaciones y su humor también ya soy seguidora de Chalper lo felicito Patricia Figueroa no, pero así hay varios que te han mandado también me preguntan cuál es la fundación que perteneces tú de animales ya lo conversaremos ya lo haremos gracias Diego gracias a usted y lo felicito por el programa nos vamos a ir a las noticias no se mueve nuestra sintonía y volvemos con la segunda parte de Conectados en Agricultura cada gramo de acero que sale de ASA está certificado por un sistema de control de calidad que asegura el cumplimiento de las normas vigentes cada uno de los productos ASA es etiquetado con la información necesaria para mantener su trazabilidad y su impacto ambiental si una construcción es sustentable el acero tiene que ser ASA ASA acero sostenible para un mundo mejor en Club Car es hora de renovar tu carro de golf o de comprarte el primero Club Car es el mejor aprovecha esta oportunidad con modelos recién llegados año 2020 carros personales utilitarios eléctricos y benzineros pide tu cotización en Club Car punto CL o en Propesca punto CL distribuidor oficial de Club Car en Chile con accesorios y servicio técnico no te conformes con menos Club Car punto CL Gallery Joyas y Relojes en Hotel W distribuidor para Chile de exclusivas marcas de Relojes Cartier Omega Tuck Heuer y línea Mont Blanc en Gallery nivel menos uno del Hotel W Instagram Gallery Joyas Relojes Oye, esto es fantástico cambié los lentes en Optica Chilling y los pedí con filtro azul ¿Filtro azul? Así es, filtro azul en Optica Chilling tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla ¿En serio? ¿Y sirven para el celular también? Celular, computador televisor todo tus ojos te lo agradecerán Visítanos hoy en Chilling.cl o síguenos en nuestras redes sociales Optica Chilling tu salud visual en las mejores manos En Agricultura Optica Chilling ver y verse mejor indica la hora Doce horas Tres minutos En Agricultura Noticias a la hora Una presentación de Sura Inversiones Banca Digital de Banco Pice Rotary Kraus y Espumantes Valdivieso Muy buenas tardes es hora de noticias en agricultura y partimos contándole que este martes se realizaron los funerales de Mauricio Freves el hombre que murió el pasado viernes en las inmediaciones de Plaza Baquedano luego de que cayera a un foso con agua en medio de manifestaciones el último adiós comenzó alrededor de las 9.30 de la mañana en la pintana en la casa de su abuela para luego enfilar hasta el cementerio Parque El Prado Allí cientos de personas llegaron para participar de la ceremonia cuyo cortejo fúnebre estuvo acompañado por música en vivo con temas como el derecho de vivir de Víctor Jara el servicio médico legal reveló ayer la causa de muerte de Mauricio Freves según la autopsia el individuo murió por asfixia por sumersión y la PDI la brigada de investigaciones policiales especiales metropolitana de la policía de investigaciones allanó el domicilio del hombre que se negó a entregar sus dispositivos electrónicos para recuperar un video del incendio en la estación San Pablo de la línea 1 del metro en octubre pasado según el Mercurio el individuo se negó a entregar sus aparatos electrónicos para obtener el video que fue rastreado en Facebook por la policía en la publicación señalan que las autoridades consiguieron el material en dos minutos de dos minutos donde se evidencia la ocurrencia del incendio posteriormente el 26 de noviembre concurrieron a su domicilio ubicado frente a la estación El Loprado para obtener el registro audiovisual sin embargo quien grabó el video dijo que lo borró que el registro para liberar la memoria ya no existe y se negó a la entrega de sus aparatos para recuperarlos en el ámbito internacional el presidente Donald Trump afirmó este martes vía Twitter que se espera que Irak utiliza sus fuerzas para proteger la embajada estadounidense en Bagdad tomada por asalto por una multitud tras los bombardeos ordenados por Washington el domingo esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada y han sido informados se escribió Trump en Twitter acusando así a Irán de estar detrás de la iniciativa Trump acusó de a Irán de orquestar el asalto contra la legación estadounidense en la capital iraquí serán considerados completamente responsables fue lo que agregó el mandatario y a esta hora ya hay casi 30 grados en la capital recuerde que la máxima será de 34 para Santiago y que nos puede leer en www.agricultura.cl siga la compañía de conectados en agricultura fue noticias a la hora una presentación de Sura Inversiones Banca Digital de Banco Vice Rotary Kraus y Espumantes Valdivieso Este fin de año pasémoslo en familia siempre juntos siempre valivieso ¿Sabías que el 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad auditiva? Ingresa a www.rik.cl Agenda tu hora en nuestras tiendas con audiometría ubicadas a lo largo del país y realiza tu examen porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos hasta concretarlos y cuando tomo decisiones de inversión elijo a los mejores elijo a Sura porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales tributarias y de inversiones con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones Sura tu próxima buena decisión Con Banco Vice ahora existe una manera fácil rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia el triángulo de las bermudas donde sea Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo porque donde tú vas va el Vice Banco Vice Simple para ti Radio Agricultura Prende la fiesta para despedir el 2019 Hoy 31 de diciembre desde las 7 de la tarde estaremos con la mejor previa para esperar el año nuevo en vivo y en directo junto a grandes bandas de la cumbia chilena Comienza el 2020 con toda la energía de la 92.1 y después de las 12 festeja hasta las 6 de la mañana con El Bailable de Agricultura Ya lo sabes Hoy 31 de diciembre La previa comienza desde las 7 de la tarde Síguenos también por Agricultura.cl y Facebook Live Síguenos en YouTube Agricultura TV Míranos Infórmate Comunícate Participa Opina Comparte Agricultura TV Agricultura en Santiago 92.1 Talca 94.5 Sigamos Conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irán Bien, ya estamos de vuelta queridos amigos en este último día del año 2019 un año que se nos va otro que comienza como estarán las expectativas tus hijos y nietos tienen muchas historias para contarte y tú ahora puedes disfrutarla encuentran Rotary Crowd tus audífonos Oticon hasta con un 40% de descuento porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir para más información ingresa a www.ryk.cl 16 horas caminar es un placer hay una variedad de diseño y estilo que calzan contigo a la perfección 16 horas te hace bien me acaba de llegar este botón de pánico que se lo estaba mostrando a Mauricio me lo acaba de mandar Tepillé uno aprieta un botón es un aparatito chiquito parece un llavero y uno aprieta el botón y le aparece la operadora que le pregunta si le pasa algo que necesito que se yo imagínense para su papá para la ambulancia se sienten mal aprieta un botón nomás es como un llavero y lo llaman de inmediato y lo ubican donde usted está y si tiene algún accidente que se yo es realmente maravilloso mira lo voy a mostrar ahí en cámara este es el botón de Tepillé mire el porte es realmente chiquitito lo estáis lo estáis mostrando ¿no? ya y ahí está así que maravilloso este botón de Tepillé consulte en Tepillé.cl el botón de pánico es de emergencia es muy importante hoy en día para tus eventos de empresa te recomiendo el restaurante Los Buenos Aires de Paine para disfrutar en familia te recomiendo el restaurante Los Buenos Aires de Paine tiene juegos infantiles para niños grandes estacionamientos además viernes y sábado noches bailables para los papás también música en vivo toda la información la encuentran en www.losbuenosairesdepaine.cl en San Jorge saben que cualquier momento del día está hecho para compartir por eso tienen un producto para cada uno de ellos siempre San Jorge muy bien ya estamos de vuelta Mauricio me gusta mucho a mi Diego Charper creo que un político con futuro así como también he destacado algunos políticos de la centro izquierda que que vienen con una mentalidad no están tan mañosos los políticos se están poniendo mañosos con el tiempo con las mañas de la política que se yo son como más transparentes más idealistas con respecto a la vocación de servicio público así que me gusta mucho este muchacho Diego Charper y digo muchacho porque podría ser hijo mío son gente muy joven ya tiene un doctorado en derecho afuera en Estados Unidos se nota una persona muy preparada oye Mauricio hablemos un poquito de 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 las emociones vividas durante este año de los chilenos un análisis tuyo ya sin meterse en una cosa política ya que estamos a fin de año mira se puede decir o no chichando si si claro la tercera del domingo salió dice las emociones del estallido social y hablan de la tristeza la esperanza la sorpresa el miedo la indiferencia cinco emociones interesantes y la que figura en primer lugar digamos con una aproximadamente estoy viendo 47% la esperanza la esperanza es la emoción con que de acuerdo a la evaluación de este medio estaría en el primer lugar digamos y entonces tal vez a la gente le interese que conversemos un poco sobre que es la esperanza y las otras emociones quiero hacer un una pequeña introducción que tiene que ver con el tema de las emociones donde de repente hay ciertas confusiones en el lenguaje yo creo que el lenguaje es importante el lenguaje hay palabras que dicen lo que se supone que quieren decir y a veces ocupamos mal el lenguaje y terminamos diciendo cosas que no es lo que queríamos decir hay una diferencia entre percepción lo dice por el presidente no 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 yo no estoy bromeando yo sé yo sé yo mira bueno yo soy de los a lo mejor ilusos estúpidos inocentes ponle el nombre que quiera pero no estoy dispuesto a meterme en ninguna trinchera checho yo te lo voy a explicar porque antes de entrar al tema de las emociones en mi vida personal y en mi vida profesional como terapeuta cuando tocan mi puerta de mi consulta es gente que viene con dolor el 99,9% está relacionado con temas de violencia y un tipo de violencia de la cual se habla poco o se habla pero no se no se profundiza que es la violencia intrafamiliar es decir la violencia puertas adentro estoy hablando física o psicológica bueno es que es que checho por favor un portazo un tú que eres humorista además una burla un un silencio un mirada una mirada puede ser tremendamente violenta cuando yo te digo esto quiero ser claro categórico y y lo más transparente posible detesto la violencia me altera la violencia me conmueve la violencia si hay si hay no hay poca gente que no no te equivocas checho a mi me altera mucho la violencia a mi me altera la violencia y yo partí diciéndote una cosa la violencia en sus múltiples rostros por supuesto la violencia económica de gente que 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 vive en te lo digo y no yo no postula nada ni busco rating de nada pero conozco de cerca el dolor de gente muy pobre que no le alcanza y es muy violento eso o sea no estoy justificando ningún tipo de violencia ningún tipo de violencia te voy a hacer más radical todavía si algo todavía heredamos del simio es la violencia creo en el proyecto humanista en el profundo sentido de la palabra empáticos sensibles amorosos reflexivos dialogantes conversantes constructores en ese proyecto dímeme si existiera algún movimiento ideológico que está en fundación toda manifestación de violencia de la orden que sea tiene que ver con el sometimiento tiene que ver con el control tiene que ver con el dominio cuando miles y miles de adultos mayores son sometidos castigados violentamente incluso por sus propios hijos en muchos casos maridos mujeres hijos siempre tiene que ver con el poder del dominio del más fuerte contra el más débil toda forma de violencia hay que erradicarla incluida la que tenemos dentro de nuestra mente todos tenemos un pequeño enanito a veces perverso dentro de nosotros pero la historia de la humanidad por otro lado está lleno de violencia se ha escrito la historia de la humanidad con violencia es parte es parte de nuestra vida aunque muchos no la aceptemos aunque a muchos nos altere uno se empieza a estudiar la historia te das cuenta que muchos episodios de la historia han tenido grandes periodos de violencia entonces pareciera ser que es un componente del ser humano lamentablemente yo bueno concordando contigo en eso basta leer la historia la historia la primera guerra mundial la segunda guerra mundial no solamente la guerra la guerra civil las violencias sociales las revoluciones se habla poco de un movimiento yo no soy historiador pero me encanta la historia trabajo en la construcción de la historia de las personas para poder entender su presente en 1903 aquí en Chile cuando la población en Santiago si no me equivoco disculpenme si me equivoco en alguna cifra voy a redondear no va había 700 mil personas y fallecieron 7 mil en esa guerra o sea el 1% el 1% perdón o sea hoy día somos 7 millones y medio es como si fallecieran 75 mil por favor quienes fallecieron fallecieron los que en ese entonces eran considerados los cuicos miren que interesante como 1500 si no me equivoco por ahí considerados cuicos que salieron a ser ajusticiados en las calles pa 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 por estos comillas revolucionarios que tenía que ver con el alzamiento del costo de la carne mira como una cosa gatilla la otra murieron policías en un número importante y quienes más murieron finalmente fueron los los que protestaban entonces cuando decimos murieron 7 mil ah 7 mil si eso fue en 903 o sea nada 120 120 años atrás nada 118 años atrás en el claro nosotros como vivimos promedio 80 años nos parece mucho es nada bueno tú te puedes acordar de eso y yo no no me acuerdo entonces la historia de este país la historia de este país la historia de la humanidad de este de este peregrinaje que salimos desde la animalidad de la selva de los desiertos y empezamos a emigrar y agobar el mundo este peregrinaje a mí se me imagina un peregrinaje ha estado lleno de historias de terror pequeñas y mínimas historias de terror y sin embargo en algún momento nos hemos levantado y hemos seguido construyendo lo que estamos construyendo a veces me pasa Checho que el celular que uso internet y todo digo que sentido tiene todo esto si no es para mejorar la calidad de vida de las personas y mi propia calidad de vida tengo más años valoro mucho más la tranquilidad veo también no solamente por mí por mis hijas ni por mi nieta que ayer lo celebramos ante ayer celebramos su primer año de vida esas cosas a mí hoy día me conmueven y me preocupan claro que me preocupa la violencia de este país me preocupa siempre me ha preocupado todo tipo de violencia la intrafamiliar la violencia económica la violencia contra la naturaleza toda forma de violencia creo que debiese estar en el en el punto de reflexión solo eso puede mejorar la calidad de vida de las personas y la convivencia en la cotidianidad de los pueblos la erradicación de toda forma de violencia no veo otro camino muy bien ahí estamos escuchando un poco a ver Juan Francisco Lillo ilegitimidad de origen falsedad ideológica la constitución de los ochenta es absolutamente legítima fue desarrollada con la calma necesaria por personajes preparados e intelectualmente brillantes pensando en el bien común de la patria y su futuro el texto una vez redactado fue publicado en los diarios para que todos los chilenos lo conocieran y después sometió un plebiscito que aprobó por amplia mayoría esta nueva carta fundamental a la vista de todo el mundo que observaba lo que pasaba en este pequeño país con una nueva constitución que coronó la victoria de un pueblo aguerrido por sobre el comunismo genocida Chile creció y benefició a su gente como nunca en su historia por ello exijo que nadie diga que esta constitución que ya no existe haya tenido ilegitimidad de origen gracias por la tribuna bueno cada uno puede pensar lo que quiera Juan Francisco pero yo lo que digo que yo ese punto lo doy porque obviamente independientemente cual haya sido el pensamiento que uno tenga con el gobierno militar que era necesario o no era necesario un gobierno militar no es un gobierno democrático porque es militar y de un golpe de estado entonces desde ese punto de vista esa constitución independientemente que yo no niego creo que haya sido muy buena porque creo que fue muy buena porque le dio el periodo de mayor crecimiento y desarrollo a este país no sea ilegítima porque no fue hecha legítimamente en un gobierno democrático independientemente cual sea nuestra posición con ese gobierno yo creo que uno no puede ser fanático y tiene que reconocer lo que aunque aunque muchos militares cuando yo digo eso me dice perdona no participó ningún militar en la confección de esta constitución fueron puros civiles cierto pero fue hecho en un gobierno militar donde el gobierno militar tenía todos los poderes entonces desde ese punto de vista a mi me parece que que el origen aunque esta constitución no tiene nada que ver con la constitución de origen es ilegítima y es el único punto que yo les concedo a los que quieren cambiar la constitución y yo no tengo ningún problema en cambiarla lo que pasa es que cambiarla en este minuto bajo esta circunstancia me parece que va a ser tan ilegítima como la otra porque ya hemos escuchado a personeros de la oposición que dicen que si sale el no esto va a ser un caos o sea hay una sola forma de votar sí porque si decir no es un caos con este nivel de violencia vas sin miedo a votar vas tranquilo a votar mucha gente va a votar que sí mira porque a lo mejor con esto se calman o sea tú vas a votar una constitución para que se calmen o sea está lleno de contradicciones el momento en que se hace este cambio constitucional yo lo haría lo haría en un momento más calmado porque no hay ninguna urgencia de cambiarla porque si tú dijeras mira Chile está entrampado porque por las pensiones porque está reflejado la constitución mentira las pensiones las puede cambiar incluso eliminar la FP sin necesidad de cambiar la constitución puede hacer todos los cambios que quiera por mayoría simple en el congreso no está consagrado en la constitución los cambios que quieren hacer alguna gente y que yo también creo que hay que hacer hay algunos que hay que hacer ¿no es cierto? sobre todo en temas de solidaridad creo que nos falta mucha solidaridad creo que una parte importante de la población creció creció con este modelo y no miramos para el lado no nos dimos cuenta que en el camino fue quedando gente angustiada como decía Mauricio gente que que no no alcanzaban a llegar a fin de mes y que y que y que no los mirábamos y no nos dábamos cuenta porque estábamos metidos en nuestro cuento en tener el mejor celular el mejor computador el mejor auto y a lo mejor no nos fijamos que había gente que no quería el mejor quería algo de eso para poder sobrevivir y eso es una lección que creo que va a ser lo único positivo que vamos a sacar de estas crisis porque el resto para mí son puras consecuencias negativas la destrucción todo lo que se ha roto todo lo que nos va a costar para retomar si algún día retomamos la senda del desarrollo porque tengo mis dudas que con los parámetros actuales la vayamos a tomar muy cerca lo único que rescato es que efectivamente siento o quiero sentir que muchos de los poderosos muchos de la elite por fin miró hacia abajo siempre miraban a ese río a sus pares y no se dieron cuenta que abajo había mucha gente que lo estaba pasando muy mal pausa y regresamos tus hijos y nietos tienen muchas historias para contarte y tú ahora puedes disfrutarlas encuentra en Rotary Krauss tus audífonos o Ticón hasta con un 40% de descuento porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir para más información ingresa a www.rik.cl Osasun empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo desinfección y control de plagas deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados que garantizarán un trabajo eficaz y seguro estamos en Santiago quinta y sexta región para más información visita osasun.cl Nuestro país avanza y cambia cada día y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances dejando huella en la historia de Chile con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje Multiservice es experiencia confianza y seguridad grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS conoce más en Multiservice Grúas punto com ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Big Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria ingresa tus datos en BigCapitals punto com y nos pondremos en contacto contigo BigCapitals punto com sueñas en límites ¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa los exquisitos platos preparados Bavaria en envases microondeables duran dos años sin refrigeración con calidad alemana y lo mejor de todo son exquisitos disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad platos preparados Bavaria en todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en la roticería punto CL Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán Vamos a leer algunos mails también avísenme cuando tengamos si así fuera el sí y el no es ilegítimo también y no sería válido el triunfo del no bueno sí pero pero Felipe Sporer sí es verdad o sea con 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 esa constitución han sido todos los presidentes o sea habrían sido ilegítimos todos los presidentes estamos hablando de una ilegitimidad de origen no no quiero decir que sea ilegítima la constitución ilegitimidad de origen ¿no es cierto? es como eh mira se votó con escarnet de identidad y no se votó con registros electorales a eso me refiero no no le demos más vuelta yo no me quiero quedar pegado en el pasado yo la verdad que creo que son tantas las cosas que hay que atender para el futuro que seguir pegado en el pasado me parece una 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 tontera una pregunta para el psicólogo estimado Checho con el gusto de saludarte quisiera hacerle una pregunta al psicólogo tiempo atrás te escribí que aún no encuentro trabajo como operador CCTV pero a los lugares que he ido a postular me han hecho el test del dibujo de una persona bajo la lluvia y un psicólogo chileno decía que este test ya está obsoleto pero aún se practica como para selección de personal y que el objeto original de este test es para las personas que ya tienen problemas psiquiátricos y no es realmente útil para la selección de personal ¿qué tan efectivo puede ser este test? atentamente Pablo Valladares mira mira la pregunta que te hace está buena eh Pablo eh ese test trata intenta es un medio no es un fin para mí eh medir tus fortalezas y debilidades dicho en términos muy generales no voy a decir exactamente qué es lo que qué es lo que tienes que dibujar porque sería eh poco ético eh pero trata de medir eso ahora en lo personal eh creo que eh si bien es cierto los test pueden eh ayudarte como un termómetro a medir un poco la temperatura en el caso del termómetro a medir algunas cosas no determinan eh menos estado psiquiátrico y esas cosas por el estilo lo veo muy difícil eh sigue intentando si gustas mándale al Checho aquí a la radio un un eh y tengo algunos contactos que trabajan en cámaras de seguridad y todo eso y yo puedo reenviarlo sin ningún compromiso a ver Andrés Baeza dice Don Sergio ayer le puse el gorro y escuché una radio de izquierda y tuvieron la insolencia de calumniar al gobierno militar diciendo que habían ocurrido tortura a bordo de la Esmeralda y que existe un cuartel secreto llamado Simón Bolívar donde se mataba a todos los prisioneros como líder de opinión le pido que desmienta esta grave calumnia sobre un gobierno militar que fue honorable eh Andrés Baeza Andrés Baeza este mail está bueno para el 28 de diciembre el día de los inocentes eh yo no soy nadie para desmentir ni afirmar nada de lo que pasó en materia de derechos humanos porque no tengo nada que ver con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el gobierno militar eh y me imagino que tú tampoco tienes nada que ver con los 150 millones de ciudadanos que ha matado el partido comunista entonces como tú no tienes nada que ver con eso yo tampoco tengo nada que ver con lo otro eh y tú y tú tratar de de ironía de siempre estar metiendo este tema a mí ya me parece hasta majadero o sea yo de verdad que ya me ha estado un poquito lata yo defiendo un modelo doy argumentos el que quiera contradecirme los argumentos tiene abierta la ventana en este programa para pensar lo que quiera eh sí efectivamente yo era de las personas que pensó que un golpe militar era absolutamente necesario en Chile lo sigo pensando porque creo que si no eh se habría concretado el la dictadura del proletariado y seríamos una una Venezuela o una Cuba cualquiera eran las intenciones de la gente que gobernaba en esa época un país totalmente destruido nunca he validado las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en el gobierno militar eh y si esa posición van a insistir que yo tengo que algo que ver con las violaciones a los derechos humanos lo he dicho claramente en las tribunas que sea estoy cabreado de decir lo mismo eh esta cuestión ya es majadera se le acabaron los argumentos que quieren seguir con una cuestión que ocurrió hace 50 años atrás porque no hablamos de las cosas que están sucediendo ahora y las que van a suceder en el futuro tenemos tanto que ponernos de acuerdo en el futuro y tanto que nos dividen el pasado para que nos quedamos trancados en el pasado si podemos mirar el futuro así que Andrés Baeza me trataste de meter un gol de media cancha y y lo recibí lo embolsé así que no fue gol a ver veamos el twitter Erick Enrique dice y por eso estamos como estamos el socialismo llegó a Chile en 1990 y la gente pobre eh pobre gente y no sabe cómo salir ahora de sus garras por cierto Checho Irane por la mañana liberan el curso del Mapocho estará llegando más agua a la laguna aculeo revisen los pozos ah no tengo idea y qué tiene que ver el Mapocho con la laguna aculeo llega para allá no tengo idea no ahí sí que soy ignorante nos vamos a pegar un carril Guillermo Toro dice es realmente en serio cómo pueden estar tan rayados y obsesionados con el tema del comunismo marxismo cambian el discurso o sea que en pocas palabras el PC es el partido más poderoso de Chile y con más militantes cualquier otro conglomerado como que ya aburre no 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 Guillermo son el partido más chico y más desprestigiado según la última encuesta pero chupaya que tienen poder para mover la 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 manilla para su lado han instalado todas las banderas que querían Luis Araya dice Checho aún no se sabe quién quemó el metro no se lo achaque a la izquierda mira que las opciones de que que sean autoatentados o grupos de derecha tampoco están descartadas y pregúntale al diputado dónde se puede descargar el informe sobre los videos que presentó en estado nacional bueno ya se fue el diputado no alcancé a preguntarle pero efectivamente si si fuesen autoatentados lo de metro como dijo la 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 cantante Mon Lafer o sea es para deshacer la fuerza armada de carabineros porque se vayan todos para la casa o sea si efectivamente fueron carabineros o militares como dijo ella que atentaron contra el metro cerremos la puerta y nos vamos todos para la casa porque este país se fue a la mierda no más definitivamente no puedo pensar una cosa como esa yo efectivamente no hay ninguna cosa que me haga pensar que esto es una cosa organizada afuera todavía no hay ninguna prueba de aquello los personas que han agarrado son particulares algunos con antecedentes otros sin antecedentes todavía no se puede sacar ninguna conclusión de eso pero de ahí a creer que que esto fue coordinado un auto atentado a mí me parece pucha pucha no 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 puedo pensar tan mal de la gente aunque hoy día uno después de verlo de Alparaíso puede pensar cualquier cosa de la gente Pancho Lion sería un acierto tener a Diego Chalper como panelista estable son ocupados los diputados Eduardo Almuna dice el otro año empieza a cambiar Chile y todo se hace en la campaña del terror que la gente es ignorante porque votará sí no cambia el espíritu no es tiempo para el 2020 Chile tiene esperanza de un nuevo país no sí Eduardo yo creo que cada uno puede votar como quiere yo no estoy haciendo contra campaña de los que van a votar que sí yo doy mi argumento por qué voy a votar que no y lo he dado con antecedente los que vayan a votar que sí que digan su argumento y me parece bien y todos van a tener cabida en nuestro programa yo no estoy haciendo campaña del terror yo estoy diciendo que dos años de incertidumbre le van a hacer daño al país no más nada más Patricia Bertón y el estallido social se generó porque la gente se aburrió de salud sueldos AFP transporte político el panel que se pongan los zapatos de la gente común no estoy de acuerdo con los destrozos ojo pero que sean más empáticos Chile necesita cambio sí pues Patricia si yo soy empático yo reconozco que son demandas legítimas si la canalizar de esas demandas en la que no estoy de acuerdo yo me imagino que tú tampoco ¿cómo hay que analizar las demandas destruyendo el país? Mauricio tiene una palabra ¿querías algún comentario de algo de lo que aquí se dijo? Mira, veo tanta voy a hablar como persona como ciudadano veo tanta violencia en las redes sociales en la manera de descalificar al otro por pensar distinto de ambos lados a eso yo me refiero cuando un país se va que es lo que te comentaba cuando estábamos en comerciales te decía en el mundo hoy día en el mundo el tema es importante es el calentamiento global y la G25 y todo eso es un tema a nivel mundial transversal ¿ok? yo he dicho que a mí me parece que es lo más importante tal vez porque tiene que ver con la vida tiene que ver con todo pero lo más urgente es el calentamiento social y el calentamiento social que lo observo particularmente en Chile no solamente exclusiva ya lo dije pero en Chile veo un calentamiento social que a mí me preocupa porque cuando tú empiezas a calentarte lo que hay un predominio de las emociones dentro de esas emociones está la rabia y dentro de esa rabia está el bloquear tu racionalidad es decir dejar de escuchar al otro y cuando empezamos a tener una mal llamada conversación de sordos es decir que no es conversación porque nadie escucha a nadie y de descalificación a mí me parece que estamos entrando o empezando a transitar por un camino por una huella a mí me parece peligrosa y eso no solamente tiene que ver con y es por eso que yo no me pongo en ninguna trinchera porque para mí es más fácil sentarme aquí y decir ya yo soy derecho y vamos dale 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 al otro no o vamos yo soy disquera y dale dale no no me recito hago un llamado a la gente a la sensatez pero en el profundo sentido de la palabra mira te quiero decir lo que a mí me pasa pero espérate antes que me digas lo que me pasa ¿cómo podemos cuantificar esa evidencia que tú estás dando? porque si uno se pone a pensar ¿dónde está el mayor nivel de violencia? en Twitter ¿cuántos de los 18 millones de chilenos están en Twitter? ¿un millón? ¿dos? no tengo idea de la violencia que uno ve a diario uno ve una marcha de un millón de personas y hay mil dos mil giles bestias verdaderos animales destruyéndolo todo ¿qué porcentaje es dos mil de un millón de personas que marchó? es un porcentaje íntimo ínfimo ahora que son los que más bulla meten son los que más bulla meten son los que más miedo meten más miedo meten ¿no será que estamos con una sensación térmica porque a mí me preocupa mucho cuando veo aquí llegar políticos que están metidos en Twitter y de alguna forma están están legislando con el ambiente del Twitter asustados con la funa con esto y será ese el verdadero país yo creo que la gran mayoría de este país quiere vivir en paz la gran mayoría es más tranquila la gran mayoría no quiere la violencia pero los que se ven son los otros donde me han invitado a algunos programas de televisión o de radio yo desde el día uno dije dije lo que dije y lo quiero mantener no le tengamos miedo a la democracia necesitamos más y mejor democracia me quiero explicar fui de los que dije vamos a plebiscito llamemos a la gente que opine no podemos seguir en esta estructura social con algunos representantes políticos que legislan que son parte del problema y a veces siento que no son parte de la solución del problema y no estoy hablando ni derecha ni izquierda no soy ni derecha ni izquierda soy un ciudadano que quiero contribuir con sensatez a pongamos paño frío conversemos te lo explico venía de la costa el domingo pasado el domingo pasado si no me equivoco o sábado 30 personas 30 personas protestando cerca al peaje que ya habían quemado una cola de más de 5 kilómetros de auto entonces yo me pregunté Mauricio si tú estuvieras en esa en esa fila de auto cola fila de lo mismo que estarías pensando estaría pensando lo peor de esas 30 personas y yo creo que en este país no está pasando eso si tú sacas la cuenta cuánta gente en realidad está metida en la plaza Baquedán en Concepción donde sea mira así abuelo pájaro no son más de 10.000 personas tú me dices harto es nada es nada y sin embargo tienen de alguna manera al país de rodillas los vándalos sí eso es lo que te decía está ahí coincidiendo conmigo en qué parte coincido en que es un grupo minoritario pero si tienen aterrado todo el país pero si tú miras la historia del país y la historia de este país siempre han sido élite ojo con el concepto élite élite no solamente que tiene más plata esto también es una élite una élite que tiene el poder hoy día que tiene que estar manejando el que pasa el que no pasa me tocó ver cómo se cobraba lo que te estoy diciendo es lo siguiente hay gente que legitimiza que está de acuerdo que avala que respalda que la fogata no se apague mira lo que te estoy diciendo que la fogata no se apague y hay que mantenerla encendida le pagan para que la manteiga no lo sé eso me consta a mí yo tengo evidencia de aquello vamos a ir a la última pausa y regresamos para tus eventos de empresa disfruta en restaurant parrilla los buenos aires de paine la mejor parrilla tradicional con una exquisita selección de cortes de carne interiores y embutidos de la mejor calidad viernes y sábados noches bailables con música en vivo consulte en los buenos aires de paine punto cl cotizaciones y reservas al 22 824 1089 y 99 744 3733 o reserva arroba los buenos aires de paine punto cl ruta 5 sur kilómetro 42 paine a minutos de santiago durante 45 años con lo mejor de lo nuestro hoy día chiquillos me voy a la casa caminando y luciendo bien porque con mis zapatos 16 horas caminar es un placer hay una variedad de diseños y estilos que calzan contigo a la perfección 16 horas te hace bien hola amigos les habla rafael araneda como ustedes ya sabrán mi familia y yo fuimos lamentablemente víctimas de la delincuencia más allá del terrible momento que vivimos aún podemos contar este hecho hoy quiero recomendarles por lo mismo el mejor servicio de seguridad que existe para evitar robos y también portonazos se llama Tepille y cuenta con la más alta tecnología para prevenir cuidar su hogar y también su empresa yo lo comprobé confío en Tepille protéjase de la delincuencia ingresa a Tepille punto CL es un orgullo contar contigo servir de en todo traerte a vivo yo te saludo también me despido jute el calore a la perfección rápido hacemos el mejor servicio abastible abastible una sinfonía en servicio sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán bien ya estamos de vuelta queridos amigos oye ¿cómo se llama tu libro? aprovechemos de promocionarlo mira ¿sabes cómo se llama? se llama www.magiadelavida.com lo puedes bajar gratis descargar para leerlo en tu computador lo hice con mucho cariño es un libro que con absoluta humildad yo lo recomendaría leer no es es un libro de historia de historia de los grandes pensamientos desembocan en la filosofía en la psicología estudié primero filosofía después psicología y la reflexión de fondo por si a alguien le sirve es que solo el progreso se entiende en la medida que seamos capaces de mejorar las relaciones con nosotros mismos y con nuestro entorno esto que llamamos progreso no pasa por lo externo mi tesis es que nosotros tenemos que crecer como los árboles y los árboles crecen hacia arriba hacia afuera pero también hacia adentro y tiene que haber una proporcionalidad y tiene que haber un equilibrio y una de las cosas que a mi me parece es que hemos crecido mucho hacia afuera y hemos crecido poco hacia adentro y la tesis del libro es un poco esa como mejorar como mejorar la calidad de vida es igual a como mejoro la calidad de mis relaciones conmigo mismo y con mi entorno la vida interior y la vida los grandes los grandes pensadores concluyen de que la felicidad está mucho más para adentro que para afuera yo creo que están en el equilibrio la vida la vida es y la tesis de este libro y el nombre la magia de la vida es porque cuando me pongo a estudiar astronomía química física y todo lo que me encanta estudiar me doy cuenta que estar vivo que tú estés vivo que tú que nos estás escuchando estés vivo que yo esté vivo es un acto de magia realmente es un imposible que fue posible así es ponte el audífono porque vamos a escuchar a la gente lo que está diciendo ok vamos mira Sergio Irane no sé cómo referirme a ti pero mira sí es verdad que somos el segundo ingreso mínimo más alto de Latinoamérica después de Costa Rica ese no es el tema son los precios de los productos hombre ¿hay visto cuánto cuesta una caja de McDonald's acá? casi lo mismo que en Estados Unidos ¿dónde se vio? entiende eso por favor Chile posee varias herramientas a nivel de regulación por ejemplo el PaceCup Factor X que determina que monopolios naturales tengan un piso de lucro ¿por qué no se hace eso? Chile tiene todas las herramientas reconocidas internacionalmente por eso entonces el problema no es la constitución sino que como el Estado hace regulaciones con un 2-3% que ganan un monopolio natural perfecto no un 10 eso podría ser igual para las ISAPRES o universidades hola Checho Angelita Beto y a todos los amigos de Radio Agricultura panelistas doctor Ricardo Tuánez doctor Michel Mejech Diego Char Mauricio Valderrama por parte de su madre les deseo un feliz 2020 y por favor regresen los auspiciadores que sufrieron un inconveniente este año 2019 de atentamente su amigo Cristian Reyes feliz año nuevo Priscila también Checho muy buenos días la pregunta es bien simple ¿qué es lo que sacas el limpio de todo lo que ha transcurrido en este último tiempo y sobre todo en el estallido social? lo único que yo espero que las proyecciones en la economía mejoren y sobre todo en el empleo felices fiestas y feliz 2020 para ti Checho y a todo tu programa de conectados con agricultura saludos bien varias cosas el amigo que me dice que efectivamente las cifras que yo doy son ciertas pero que los precios en Chile son muy altos puede ser yo no no he hecho la comparación cuánto vale un McDonald's acá y cuánto vale un McDonald's en Costa Rica pero yo sé que Chile es un país caro para vivir y estoy de acuerdo que ojalá pudiéramos tener mayor competencia en todas las industrias de tal modo que los precios sean mucho más bajos yo no le voy a discutir eso lo segundo lo del monopolio del Estado los monopolios naturales que es lo que un monopolio natural es cuando no puede haber competencia por ejemplo a usted le puede llegar una sola compañía de agua a su casa entonces como no tiene competencia quien regula el precio en ese caso el precio si está fijado por el Estado y ahí tiene que ver con la negociación y la expresión y los lobbies políticos porque yo le encuentro razón al amigo una persona que sabe que va a tener la demanda pareja no necesita una rentabilidad muy alta para los periodos de vaca flaca porque nunca tienen periodos de vaca flaca siempre la gente va a necesitar agua entonces tiene su demanda asegurada y ahí debería tener una rentabilidad más razonable pero ese ya no es un problema del mercado un problema del Estado que no fija el precio que corresponde eso sucede con todos los monopolios naturales en otro rubro cuando puede haber competencia no tiene que haber monopolio tenemos que luchar contra el monopolio hay algunos monopolios que son absolutamente necesarios porque como podrías tener tú dos compañías de agua dos compañías de electricidad que te llegaran a tu casa y tú pudieras elegir o más es muy difícil a Cristian Reyes solamente agradecerle la buena onda Cristian Reyes ha sido un auditor de muchos años siempre apoyándonos está preocupado hasta de los auspiciadores imagínate así que un abrazo grande para ti para todo el grupo nosotros tenemos un grupo ahí solo humor que siempre estamos contactados con un grupo de auditores que son muy antiguos auditores no viejos en general hay algunos viejos pero son más bien antiguos auditores así que a todos ellos también les mando un cariñoso saludo y agradecimiento por todo el apoyo y con respecto a qué saco limpio que me dice el último auditor pucha lamentablemente le tengo malas noticias yo soy un poquito pesimista en esta pasada y soy pesimista ¿sabe por qué? porque no me gusta mentirle a la gente Chile va a estar peor después de esta crisis que antes a lo mejor en el futuro como abrimos los ojos como vamos a corregir algunas injusticias vamos a estar mejor a lo mejor en el futuro pero él dice ojalá seamos mejor con más empleo no vamos a tener mejor empleo no hay ninguna razón por la que tengamos mejor va a haber menos empleo están quebrando todos los días empresas cerrando todos los días para qué decir todas las que las destruyeron todos esos negocios que tenían que entraron y los vandalizaron definitivamente muchos de ellos no van a volver a abrir cuántos cuántos supermercados que se quemaron que han dicho no vamos a volver a abrir el supermercado no vamos a volver a reconstruir toda esa gente ¿qué hace? se queda cesante entonces lamentablemente no te puedo engañar no te puedo decir mira si después de esto vamos a tener mejor empleo y más empleo no vamos a tener mejor empleo Chile va a retroceder una cantidad importante de años en su desarrollo lamentablemente ojalá que seamos un mejor país en términos solidarios en términos de mirar al prójimo con más respeto en términos de mirar al otro no para abajo sino que de frente yo creo que esa enseñanza sí la podemos sacar y a lo mejor son tan o más importantes que la economía aunque las necesidades básicas lamentablemente se solucionan con el empleo para mí es muy importante que una familia no esté cesante esta música está indicando que nos vamos y un minuto para que te despidas Mauricio porque ya se nos acabó el tiempo mira estoy con una mirada un poco más optimista afortunadamente que la tuya para mí creo que lo peor que nos podría pasar además es entrar en un estado social depresivo y eso tiene que ver con las miradas y tiene que ver con el optimismo tampoco soy ingenuo ni tan estúpido segundo mandaron un saludo afectuoso a los miles de personas que trabajan en el Ovalledor que te escuchan mucho más sí un saludo a los amigos de los Ayodores me ha tocado actuarle a ellos ahí también así que un abrazo que esté muy cariñoso y te lo digo porque tiene que ver con la agricultura tiene que ver con los campesinos tiene que ver con la ecología tiene que ver con muchas cosas una gran empresa mandar un saludo a mi pueblo originario Limache y para todos tus auditores un abrazo grande gracias por haberme invitado el último día gracias a Mauricio y a ustedes querido amigo de verdad desearles un feliz año nuevo ojalá ojalá que yo esté equivocado en mis proyecciones económicas les prometo por lo más sagrado que quisiera estar 100% equivocado con respecto a lo que se viene pero incluso siendo malo lo que se viene uno lo puede enfrentar con una mirada un poco más optimista les deseo la mejor de la suerte frente a su familia que tengan un linda fiesta de año nuevo y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo año que Dios los bendiga fue conectados en agricultura Rotary Krauss restaurant parrilla los buenos aires de Paine con lo mejor de lo nuestro abastible una sinfonía en servicio comparte con toda la variedad de San Jorge no grave robos evítelos te pillé y zapatos 16 horas te hace bien conducción Sergio Checho Producción Priscila Irane Producción General Ángela Hamas Mie